Música Mi nombre es Valeria Torres, soy abogada y trabajo para la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de San Juan desde el año 2009 aproximadamente. Bueno, mi contacto es, ingreso aproximadamente en el año 2009, 2010 a la Subsecretaría. Siempre cuento la historia que, bueno, no vengo de familia política, no vengo de familiares ni de víctimas del terrorismo de Estado, sino mi ingreso tal vez se debe a una persona que en alguna oportunidad conocí que se llama Hugo Salazar. El universo conspiró, siempre digo, para que nos conociéramos, porque, bueno, como toda joven y sin haber vivido la época de la dictadura, siempre me llamó la atención esta generación del 70, de la cual la historia no nos hablaba, no nos contaba, no se estudiaba. Y siempre me movilizó ver películas de tanta movilización social, porque precisamente en el año que yo ingreso estaba comenzando nuevamente, pero no lo habíamos vivido ni como estudiante en el centro estudiante, no habíamos tenido una movilización política. Y, bueno, conocerlo a él, conocer a esta persona que había sido actor social de esa época, ¿no? que había sido perseguido, que había estado preso. Y, bueno, creo que me cambió la vida. Me cambió la vida sus largas charlas de lo que era militar en esos años, en la época del 70. Bueno, me hizo ver a esta generación como una generación muy bonita, muy linda. En ese momento él me propuso entrar a trabajar con él y, bueno, comenzamos a trabajar en esta área que era nueva, que era reciente, con muchas dificultades. Él siempre me decía, Valeria, estoy comenzando el camino, porque no había experiencia previa en estas áreas, en la provincia al menos, en la Nación ya se habían iniciado con anterioridad, a partir del 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner. Y, bueno, fue una linda experiencia entrar en este lugar y comenzar a trabajar juntos en esto que, al principio, él siempre decía, parece que vivo en el mundo de Sofía. Era como que la sociedad, nosotros hablábamos de cierto tema, en especial de lo que había sido la dictadura y era una sociedad muy reticente, o sea, muy fría. Había que golpear puertas, Hugo la pasó mal golpeando puertas, pidiendo información a los organismos del Estado de qué es lo que había pasado y si en San Juan había pasado algo. la verdad que le costó bastante, le costó bastante comenzar. Obviamente que los juicios, él siempre situaba esto de la apertura de los juicios como algo importante, porque, bueno, empezamos a visibilizar qué había pasado en la provincia de San Juan, que habían habido detenidos, que habían habido desaparecidos, que habían habido terrorismo de Estado, persecuciones, muertes, y no sólo de militancia política, sino militancia universitaria, militancia religiosa, ¿no? La verdad que fue una linda experiencia entrar en este, en esta área. Como lo dije, bueno, soy abogada y me habían convocado un poco para que contara lo que era mi trabajo, mi experiencia en esta fecha alusiva que es el 24 de marzo. Como lo dije, fue una experiencia muy, no sé cómo, qué términos utilizar, comenzar un registro de expresos políticos, porque a nivel nacional salieron unas leyes reparatorias a partir del año 2011, 2012, no recuerdo bien, en la cual se contemplaban unas nuevas leyes, no nuevas, leyes reparatorias a los expresos políticos. Esta ley había sido una conquista de las asociaciones de expresos políticos, que a partir del 2003, 2004, habían comenzado a convocarse, a estar de nuevo en presencia en la arena pública, en la arena política, para hacerse visible. Ellos consideraban que habían estado al margen, que muchas veces cuando se hablaba de dictadura, se hablaban de desaparecidos, pero ellos consideraban que ellos que habían sido actores sociales, que habían sido víctimas de persecuciones, que habían tenido a partir del año 2003 una activa, digamos, protagonismo en los juicios de lesa humanidad, que se habían comenzado a llevar en todas las provincias. Estaban invisibilizados, ellos se consideraban así, la historia no los nombraban, siempre hablaban de los detenidos, de los desaparecidos. Comenzó su lucha y, bueno, gracias a eso lograron una ley nacional, un régimen reparatorio de expresos políticos y, por resolución del Ministerio de Gobierno y Justicia de Derechos Humanos de la Nación, se instó a las provincias para que hiciéramos registros de expresos políticos, para saber determinar la cantidad de personas que habían estado detenidos en la provincia y que querían acceder a este beneficio. San Juan lo hicimos, se formó ese registro de expresos políticos y esto nos fue algo, considero que la provincia es muy importante, que no lo hicieron todas las provincias en virtud de que en aquel entonces Hugo viajaba a los Consejo Federal de Derechos Humanos y otras provincias no lo habían tenido. Este registro fue voluntario, accedieron las personas que voluntariamente querían decir, bueno, yo he sido presa política, nos acreditaban con la documentación su calidad de preso y los censábamos. Esto también nos permitió conocer esto que les decía, gracias al gobierno de la provincia se habilitó un registro donde figuraba que habían habido presos efectivamente blanqueados en la provincia, en el D2. Nosotros, esta información, bueno, no la he traído a mano, pero bueno, nos dimos cuenta que en San Juan, en el periodo del 76 al 83, habíamos tenido aproximadamente 260 presos políticos blanqueados, o sea, que habían estado alojados en el servicio penitenciario provincial, entre hombres y mujeres. También nos dimos cuenta a través de este registro de expresos políticos, porque esta ley contemplaba no solamente las personas que habían sido víctimas a partir del golpe militar, sino con anterioridad, desde el año 55 en adelante. Esto aún nos dio también datos importantes, porque bueno, nos dimos cuenta que había habido detenciones políticas con anterioridad. Y cito siempre esta, la ley del comunismo en el año 68, que bueno, que tuvimos presos comunistas, presas comunistas, y que bueno, que lo podían acreditar, que esa información estaba en los juzgados. Y bueno, nos permitió eso, nos permitió determinar, bueno, esto de las personas privadas y legítimamente la libertad. A nivel personal, lo conversábamos recién, bueno, fue una experiencia para mí increíble, conocer a toda esta gente que le había pasado mal, que había tenido en aquella época luchas, reivindicaciones, seres extraordinarios, seres que como yo siento, y muchos jóvenes, bueno, decir, hoy yo continúo su causa, hoy yo quiero reivindicaciones como la querían ellos en aquella época, tal vez con mayores reivindicaciones, no solamente tal vez los laborales, hoy queremos mayores reivindicaciones. Realmente fue una experiencia increíble conocer a compañeras y a compañeras, compañeros y compañeras, realmente de una notable fortaleza, no solo porque algunos, o sea, volvieron a estar en este periodo, volvieron a animarse a luchar, pese a que ellos, muchos me contaban, los acallaron, hubieron muchos años de silencio, ellos me decían, Valeria, o sea, si querían enderezarnos a muchos, nos enderezaron. Y bueno, todo esto, todas estas políticas reparatorias volvieron a sentirles ya grandes, obviamente, con personas mayores, bueno, con reivindicaciones sociales y, nuevamente, las mujeres la pasaron mal, las mujeres presas, porque no solamente hubo una persecución política, sino del género, como podríamos llamarlo, por el hecho de ser mujer, se cometieron muchos abusos contra las mujeres, y fuertes, y todo desde la misma naturaleza, estos abusos, ¿no? Fuertes, fuertes. Entonces, ¿qué es lo más impactante, en especial, de varias compañeras mujeres? Fue esto, ¿no? Salir a la calle cuando los dejan libres a los militares y verlos sueltos. Encontrárselos en vacaciones, en plazas, eso me movilizó bastante, ¿no? Ver a tu represora, la persona que te hizo tanto daño libre, en la calle. Y el temor de volverlos a ver y, bueno, volver a enfrentar todo eso. Porque esto, estas leyes reparatorias no era bueno, esto de la reparación psicológica. Yo les comentaba recién que, bueno, ellos tuvieron reparación. Ellos tuvieron reparación, pero, bueno, no tuvieron la reparación psicológica. Ellos se les cuantificaron la indemnización. Bueno, estuviste tantos días preso, listo. Estas leyes del año 2000 y pico, a partir del gobierno de Cristina, bueno, hubo daño psicológico, bueno, y nos dimos cuenta que sí, que volvieron a salir estas cosas, ¿no? Que había que repararlo. Que en el derecho civil existe. Yo como abogada sé, nosotros cuando hacemos demanda reclamamos la reparación económica, patrimonial, lucro cesante, pero además hay una reparación psicológica. Creo que es merecida. Creo que los juicios fueron importantes, los compañeros y las compañeras lo dicen. Bueno, en la charla que tuvimos con Cristina Anglada, que es este testimonio tan fuerte, que dijo, bueno, salí de la cárcel y estaba el algo habrán hecho, ¿no? Nos callamos. Y cuando estuvo la sentencia, la sentencia del juicio, volví a cantar el himno nacional. Creo que sí, que sirvieron, no hay rencor, no hay revancha, hay justicia. Creo que sí, que ha servido. Creo que tienen que continuar para cerrar una etapa. Sí, desde el dolor, bueno, hoy día, si hay un homicidio, queremos el culpable en la cárcel. Si hay un femicidio, queremos un culpable en la cárcel. Ellos también necesitan eso. Y desde el gobierno siempre, bueno, es otra área del Estado, pero bueno, tanto con el gobierno anterior de Hugo Salazar, como el actual subsecretario de Derechos Humanos y el director, Jorge y José Rodríguez, bueno, la intención siempre está en colaborar desde el lugar que se pueda acompañar. Sí, y sí, creo que es importante. La justicia humana a veces es importante. Bueno, este año, a los 40 años del golpe de Estado, como agente de la Administración Pública Provincial, la verdad que ha sido una experiencia bastante linda. Los dos actuales, las dos actuales autoridades, bueno, y siempre y cuando, siempre apoyados por el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Gobierno, Bueno, Weistrock y, bueno, la secretaria, la doctora Fabiola Aguones, bueno, se ha querido hacer, conmemorarlo, recordarlo con muchas actividades. Ha sido una experiencia, la verdad que muy linda. Hemos hecho muchas actividades, ciclos de cine-debate, charlas sobre el juicio de lesa humanidad. Vamos a hacer una vigilia de la memoria. Bueno, creo que esto es histórico en San Juan. La verdad que yo que llevo años, nunca lo hemos vivido con tanta intensidad. Y, bueno, con muchas ganas de vivir el 23, la vigilia. La vigilia ahí con agrupaciones políticas. Va a ser agrupaciones políticas, agrupaciones, organizaciones de derechos humanos, y con artistas locales. Vivirlo con... Por ahí yo soy joven, ¿no? Bueno, esto lo cuento. En este día hay dos posiciones muy encontradas, ¿no? Tal vez, no quiero generalizar, pero los que la vivieron, me dicen, Valeria, no hay forma, no hay alegría. Para nosotros es dolor. Y tal vez para los que somos más jóvenes, vivirlo desde la democracia y desde el nunca más. Están estas dos posiciones. Entiendo las dos. Entiendo las dos.